Con este telegrama, el Papa Francisco lamenta el fallecimiento del Cardenal Adrianus Simonis, que presidió la Conferencia de Obispos de los Países Bajos entre 1983 y 2008. En 1983 se convirtió en obispo de Utrecht. En 1985 Juan Pablo II lo hizo cardenal. Tenía 88 años, por lo que desde hace 8 no era cardenal elector. Con su fallecimiento, el Colegio de Cardenales se reduce a 220 purpurados. De ellos, 98 no tienen derecho a votar en un conclave por ser mayores de 80 años. Actualmente hay 122 cardenales electores, 66 de ellos creados por Francisco.